Mocita 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 La tarde que a media luz vi tu boquita de guinda Yo no he visto en Santa Cruz otra boquita más linda Pero al ver ese clavel que llevabas en el pelo Mirándolo creí de un pedacito de cielo Clavelitos, clavelitos, clavelitos de mi corazón Hoy te traigo clavelitos colorados igual que un tizón Si algún día clavelitos no lograra poderte traer No te creas que ya no te quiero Es que no te los pude coger